bueno amigos pues aquí estamos un día más en la rampa aquí de botes y vamos a estar pescando como jarritas vivas un anzuelito número 2 líder de 30 libras y un sedar de 20 libras la caña la caña pues tenemos la chimano terra mar de 7 pies con 10 pulgadas un peso mediano y es extra rápido esto es un carrete bg 3000 probemos a ver qué pasa ahí tengo una picada amigos vamos a ver a mí me parece un rojo amigos a mí me parece un hermoso rojo y creo que eso mismo es míralo ahí está vamos a ver por aquí mismo mire aún le queda mucha fuerza todavía amigos miren qué hermosura miren esto amigos qué hermosura de rojo ese guau vamos a desenganchar miren eso amigos vamos a medirlo a ver recuerden que la medida es entre 18 y 27 y ahora mismo está abierta la temporada y ahora mismo está abierta la temporada ya pues tiene 26 pulgadas y media vamos a ponérselo bien abajo 26 pulgadas y medias amigos el 27 está aquí súper bueno hermosísimo para la casa amigos miren eso qué hermosura de peces recuerden que se pueden quedar con uno solo y y y que y y y y y Miren que buena cubreta. Pues tiene 11 pulgadas, así que está buena. Miren, vamos a ver. Miren amigos, qué hermoso flounder ese. Vamos a medirlo, pero no creo que llegue a las 14 pulgadas. Pues solo mide 12 pulgadas, nada más. Aquí las regulaciones ya cambiaron y son 14 pulgadas. Miren. 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 miren amigos una chernita y todo sin plomo, todo sin plomo, vamos a soltarle igual vamos a ver qué hay, mira qué buena cubreta ahí está amigos otra más, vamos a medirla a ver qué pasa, pero esta yo creo que sí está en medida pues tiene 10 y media, recuerden que tienen que cerrarle la colita, tiene 10 y media, super la segunda bueno amigos eso ha sido todo por hoy, si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like y los quiero amigos